Tazos de cristal, todas quebradas, así me dejas mis pobres alas. Seguramente es la costumbre que tú tienes. Me quitas todo, no me das nada, conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas. Si otros malos amores clavaron espinas, muy difíciles de sacar. Conmigo ya no, no, ya no es necesario que me sigas lastimando, por favor, aléjate. Tantas ocasiones me ha sangrado el corazón que ya no puedo más. Déjame morir en paz, queriéndote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!